Música Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 18 de Mario y Luigi Superstar Saga En el capítulo anterior pues conseguimos los 3 últimos pedazos de la judía estelar Y bueno el capítulo duró más de lo que debía Pero bueno estamos aquí ya en el castillo judía para resucitar ¿Cómo es que se dice? No sé cómo se dice pero la judía estelar va a resucitar fíjate Ahí tenemos ya los 4 trozos Los 4 se van a unir Haciendo de vuelta la judía estelar La judía estelar ha resucitado Venga Y la obtenemos ya la tenemos en nuestro poder Bueno aunque eso si no sirve de nada en tenerla en la maleta Bien ahora la judía estelar ha vuelto a su estado original Ha llegado un mensaje de Bowser jiji fíjate que rápido A ver Buen trabajo Ahora quiero que los bigotudos de rojo y verde me traigan la judía estelar Que la traigan al santuario de chistes No podréis llegar allí por el fondo del mar Tendréis que buscar una forma de navegar por el mar Y ni se os ocurra perder la judía estelar por el camino Venga ya Santuario de chistes es un nivel turra Quiere a la princesa Peach precisamente para despertar a la judía estelar Está claro que no nos va a devolver a la princesa cuando le entreguemos la judía No hay duda no lo hará Vale ahí aparece el príncipe No os preocupéis Todo lo que tenemos que hacer es darle esto Pero si es una judía estelar falsa Vale cuando yo vi esto por primera vez O sea la judía estelar falsa Cuando la vi por primera vez pensaba que era igualita Al sprite de la judía estelar original Pero no, no es cierto Vale, llevadle ropa a la princesa Peach Así podrá cambiarse Pues seguro que va a surgir y le ha estropado el vestido Madre mía No quiero ni pensar como la tratará Venga ya ahí tiene la maleta de Peach ¿Por qué? ¿Por qué a Kinopi le gusta montarse las maletas? Bueno Sí, llevadle ropa para que pueda cambiarse Venga ya ahí obtenemos Ropa de Peach Que esto va a ser Lo mejor del juego prácticamente Venga ya Para llegar al santuario de chistes Tendréis que azucar las olas del mar Quizás si visitáis la playa Encontréis alguna pista Dicen que en esta playa solía Haber un buen sitio para hacer surf Vale, si eso es lo que hay que hacer Tenemos que surfear hasta allá Adelante chicos Partí tal y como acordamos Vale, ahí ya Me va a dar las monedas Ah, se me olvidaba Aquí tenéis las 9.999.999 monedas Por haber reunido los trozos de judía estelar Vale, ahí nos las entrega Pero son monedas champiñón, eh Son monedas champiñón Según el cambio oficial actual Hace un total de 99 monedas judía O sea que si son 99 malditas monedas judía El príncipe nos ha engañado Pues venga Uy, coño Que no estoy al 100% Vale, vamos a ir a comprar Aunque sea algunos arabes Porque veo que me estoy quedando sin ellos Vale Voy a aprovechar ahora para vender las medallas Mano que conseguí en el capítulo Hace unos capítulos Que dije muy bien Ah, lo voy a vender O sea voy a Las estrellas esas que te tiran besos Pues yo le saqué muchas medallas Para poder Ah, coño ¿Se venden aquí? Sí, sí, sí Vale, medalla Medalla mano Vale Vale, al final no me venden Al final no me dan No me dan mucho Que digamos Pero venga, vamos a comprar ahora Y vamos a ver Vale ¿Qué me conviene más? ¿Super jarabe? ¿O ultra jarabe? Eh, espera Voy a ver Voy a ver Vale, me conviene más ultra jarabe Pues no Super jarabe Sí, porque si compro ultra jarabe Voy a estar desperdiciando dinero necesariamente Y eso es algo que no puedo hacer Vamos a ver Eh, dónde está Ahora sí 16 Para completar los 20 Y champiñones tengo 18 Super champiñones tengo 3 Voy a comprar 7 Ya que estoy Voy a comprar 7 Venga, vamos a salir Venga, y ahora sí nos vamos El punto es que ahora nos tenemos que ir hacia el Tenemos que irnos hacia la playa Pero para acceder ahí Necesitamos tener los martillos de nivel 3 O sea, los ultra martillos Ahora sí se viene el momento Que yo he estado esperando durante mucho tiempo Vamos a mejorar los martillos hasta su última fase Y también vamos a ver si puedo conseguir el ataque especial de Luigi Que, hostia Espérate, que para eso se necesita dinero No sé si tengo el dinero suficiente como para eso Por favor dime que sí Ay no, mierda Mierda Mierda, no tengo dinero Dios, la he cagado completamente Me olvidé por completo de esto Me olvidé por completo Dios O sea, el ataque especial O sea, tal y como Mario lo consiguió Que fue con un rollo Luigi también lo puede conseguir Pero, Dios Para eso se necesitan 500 malditas monedas Oh, me preguntaba ¿Quiénes erais? Si sois los hermanos Mario Llegáis en buen momento Acabamos de desarrollar un nuevo método de forja de martillos O sea, estos dos estaban durmiendo arriba del yunque Encima del yunque ¿No les va a doler la espalda? Bueno, es que esto es muy raro a veces ¿Queréis que volvamos a forjar vuestros martillos? Venga ya En este caso volveremos a forjar vuestros martillos con nuestra nueva técnica ¿Listo? ¡Listo! Venga, es que la nueva técnica es súper extraña Fíjate Es súper extraño Pero venga, ya ya obtenemos el ultramartillo Wow, hemos hecho un buen trabajo Han quedado perfectos Ahora son más resistentes Venga, ultramartillo Con esos martillos podéis hacer, chicos, cualquier roca Nos hemos esforzado mucho Usad esos martillos siempre y cuidadlos bien Venga ya Ahora estos martillos voy a romper las rocas negras Que sí Venga ya, venimos por aquí Mira, aquí está la roca picuda Soy roca picuda y me encantan los huevos Venga, mira Por 500 monedas Vale, es que no tengo monedas Es que no tengo las monedas suficientes Pero bueno, voy a hacer lo siguiente Voy a intentar hacer lo siguiente Voy a hacer un corte Y voy a conseguir todas las monedas Eso sí, va a ser turra eso Pero regreso en un momento Vale, una cosa Me acabo de acordar de algo buenísimo Que es que hay un truco para obtener monedas infinitas Y ese truco es bastante, bastante gracioso Es que, o sea, necesitamos a Luigi, obviamente A vida completa Y a Mario O sea, hacemos lo siguiente Encogemos a Mario Intentamos hacer el salto alto con Luigi Y cuando Luigi esté arriba de Mario Empezamos a saltar con Mario Mira, así conseguimos monedas infinitamente Pero vale Lo voy a hacer y regreso en un momento Venga, ya he conseguido el rollo Y realmente no ha sido muy difícil Que digamos Simplemente me costó dos golpes El primero me dio 800 monedas Lo cual me dio para el segundo Y el segundo fue este Pero venga Ahora podéis usar un nuevo ataque tándem en las batallas Ese ataque tándem es bueno en cierto punto Ya que ataca a todos los enemigos Pero Bueno, yo no lo voy a decir O sea, el comando avanzado Puede que no Puedo desbloquearlo Porque se puede Pero no lo haría realmente Porque es prácticamente lo mismo De hecho lo voy a probar con este enemigo Venga, claro Si es que Luigi no se No se pone malo antes de Pero venga, ya Venga tú Lo malo de Luigi es que Dos de sus ataques cuestan cuatro puntos Solamente uno Uno de Mario solamente cuesta cuatro Pero venga El ataque es ciclón Venga, así Hacemos esto Venga, ya Venga tú Este sprite mola un montón De Mario y Luigi girando a toda velocidad Venga, ya O sea, si Es de eso que consiste el ataque Solamente de eso Venga, si Lo voy a volver a hacer Solamente por el comando avanzado Venga, así Venga, ya Venga, ya Si es que esos enemigos se mueren de una Ahora sí Nos podemos ir Venga, ya Ahora tenemos que irnos a la playa Vale, cuidado aquí Venga, ya Es que los enemigos estos Joden Espérate Ah sí, por cierto La manera en la que conseguí Estas monedas Me jodió bastante Porque me he quedado sin Sin Apenas me he quedado con setas Bueno, con champiñones Mejor dicho Vale, vamos a ver el mapa Vale, tenemos que llegar Así ahí arriba Al santero de chistes Pero tengo que encontrar Vale, la playa está justo al lado Venga, ya Tengo mucho cuidado por aquí Venga, ya Lo siento Es que estoy Tengo muchos sueños Venga, ya Ahora estamos aquí en la playa Oh, espérate Si no me equivoco Oh, maldito bomba Vale, cuidado aquí Así es Aquí lo sabía Hay una tubería Por la cual No he entrado Todavía Venga, ya Pero ya que estamos aquí Venga, ya que estamos aquí Me voy a ir a la laguna Burlona Venga ya Uy, vale Vale, esto de aquí Sirve para eso Para lo de la Para lo de tener que irnos Al santero de chistes Que lo voy a hacer Pero antes que nada Voy a ir a buscar El regalo de Sigatron O sea Si, porque Sigatron Me pidió que le llevara algo Y lo voy a hacer ahora Fíjate Están aquí Todavía Vale, ahora vamos a irnos Hacia la derecha Venga, ya por aquí Por aquí Venga, ¿Dónde se encontraba? Vale, esto de aquí Ya lo abrí Vale No, no Por aquí no Venga, vamos a pasar Es un poquito rápido Venga, ya Si no me equivoco Es por aquí abajo Venga, ya el camino Si, el camino tiene que ser por aquí Venga, fíjate Venga, ya Aquí está Ahí está Vale ¿Qué dice? Soy la famosa estrella del rock La estrella del mar Estrella Vale Estrella Estrella No es cine al principio Chicos, sois los primeros en venir aquí Desde que llegué Sois los primeros clientes en 365 días Clash, clash, clash Vale Pobre estrella Una estrella como yo Que proviene de lo mejorcito del mar No puede lucir como es debido En cualquier sitio Clash, clash, clash ¿Por qué dice clash, clash, clash? Bueno ¿Conociste algún sitio donde una estrella como yo Puede brillar con luz propia? La verdad es que una estrella de mi calidad Solo luciría sobre un árbol de navidad Vale, sí ¿Conociste un sitio donde podría lucir como es debido? Llevarme hasta allí Veo que lleváis equipaje Dejad que me meta adentro por el viaje Venga, ya Has conseguido estrella Venga, ya O aquí un objeto Vale, un jarabe Un jarabe normal, eh Pero venga, ya Vamos a revisar el equipaje Que sí Lo podemos ver Venga Eh, no Aquí no Objetos clave ¿Dónde está? Vale, aquí está Estrella Estrella del mar Estrella de mar Cantante de rock Vale, pero mira tú Los pergaminos Pergaminos con secretos Sobre saltos Y pergaminos con secretos Sobre martillos Sería un detallazo Que agregaran un pergaminos Con secretos Sobre el ataque de las manos O sea Mario utilizando el fuego Luisa utilizando la electricidad Sería muy bueno Venga ya Ahora sí Ahora ya Venga ya Podemos irnos tranquilamente Hacia donde se encuentra Sigatron Para darle a estrella Venga ya Que ya estamos aquí Y ya Venga ya A ver tú amiguito No tenéis nada Para reemplazar la judía Si encontráis algo bonito En vuestros viajes Traedmelo, ¿vale? Vale, ya lo tenemos ¿Habéis traído algo A cambio de la judía? Vale, ahí está ¿Eh? ¿Han llegado ya? Vale Esto es No puede ser Es perfecto para mí Vale, ahí está Jeje Esto es genial Voy a quemar el escenario Cuento con vosotros Bueno Que bien, eh Sigatron Estarás contento Ya está Espléndido Tomad esto a cambio Aquí tenéis Venga, ya obtenemos una Una medalla Que es el alma dúo Me encanta el nombre de eso Pero no sé de qué va Vamos a ver Eh, vale Mejor el poder de tus ataques Tandem Me baja el ataque Me aumenta un montón El tándem Wow Vale, ¿a quién se lo debería dar? Es que me baja el ataque Y no quiero No me gusta Ah Ese es el problema Me baja el ataque Vale, o sea Prácticamente da lo mismo O sea Me baja el ataque O sea, los ataques Van a ser menos poderosos Pero me dan más posibilidades De hacerlos No entiendo Pero venga ya Vamos a guardar Todavía nos quedan Unos Unos 7 minutos Venga ya Ahora sí nos vamos Venimos hacia aquí Lo que tenemos que hacer Es esto Venga ya Ahí Convertimos a Luya En una tabla de sur Y ahora sí Nos vamos Venga ya Vamos a revisar el mapa Mientras tanto Eh Espérate Ahora sí Vale, estamos en el mar Vale, tenemos que ir hacia arriba El punto es que por aquí En el agua Hay ¿Cómo es que se llama? Hay globos Venga tú Globos que tienen monedas Venga ya No sé O sea Yo nunca he sido capaz De pillarlos todos Y encima hay un lugar secreto Que me dice Ah, consigue todos los globos Para obtener un objeto Yo nunca he hecho eso Simplemente lo vi en un video Venga ya Pille ese globo Por favor Venga tú Es que me gustaría saber Cómo sería esto En el remake de 3DS Sería algo buenísimo Venga ya Aquí hay más globos Venga Ahí hay otro globo Pero espérate Que aquí hay otro Vale, aquí he visto otro Venga ya O sea Es que me dan monedas así Poco a poco Venga ya Vale ¿Dónde estamos? Vale, estamos a nada De llegar al santuario De chistes Y mientras Y de por medio Hay globos Más globos todavía Venga ya Aquí hay otro Venga ya Uh, por aquí ¿Qué hay? O sea Los lugares en donde El agua está más Más clara Es porque hay tierra Vale Uh, ¿y esto? Vale Uh, hay un topo No sé cómo llegar Ah, qué pena Pero venga ya Tenemos que estar cerca De llegar al santuario De chistes Uh, cuidado aquí Uf, que esa cosa Me puede joder Ese remolino me come Y ya tendré que Tendré que tragarme Todo el viaje de nuevo Aunque Uh, espérate Vale, espera Espera un momento Eh, voy a hacer un corte Y voy a regresar ahora Vale, ya estoy de vuelta Y fíjense O sea El remolino que estaba Se ahí arriba Eh, si me tragaba Pues Y me cae Yo andaba Y nadaba por abajo Del agua Obviamente Pues iba a encontrarme Con esta tubería Que me conectaba Con la parte de abajo Del mar Y con la superficie Pues venga ya Vamos a ver Que me da esto Ya que estamos Vale, un champicura Solamente Pues venga Voy a regresar Al punto en el que estaba Y ahora regreso Venga Ahora mismo acabo De revisar el mapa Y estamos súper cerca De llegar Así que Venga Ya De hecho estamos aquí Ya Uf Se viene O sea El estar en este lugar Posiblemente me tome Dos capítulos Venga Venga Eh Venga Eh Espera Espera Así Vamos a romperlo todo Venga Y encima El tema Ese lo odio O sea El tema Del santo De chistes Es malísimo Venga Y aquí hay una tubería Venga Uno Me falta La número Dos Solamente Me falta La dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si Solamente Me falta La número Dos Y no se Donde puede estar Bueno Pues Ok Vale De este lado No hay nada Venga Vamos a subir esto No, no, no Así no Vamos a subir esto A base de giros Ya Mira Las escaleras De este lugar Son turra Venga Y ahí aparece El peor personaje De todo el juego El que más odio Eh Vosotros Este templo Es mi lugar De recreo Vosotros Vosotros También queréis Jugar aquí Entonces Lo mínimo Que podéis hacer Es saludar ¿Quién? Yo Yo soy Jojora Dios Es que su nombre Su apariencia Odio a este personaje Con toda mi alma Soy un amigo De la familia descendiente Del espíritu Que protege este lugar Oye Un amigo De la familia descendiente No es que ella Forme parte de todo esto Sino que ella es una amiga Solamente Bueno, ya saben Bowser Jiji La princesa Peach Secuestro Prácticamente Princesa Peach Bowser Jiji Eso es demasiado complicado Para mí Bueno, de acuerdo Si queréis entrar Los dejaré pasar No sé qué aventuras Habréis vivido Hasta este momento Pero aquí las cosas Se complican mucho Sí Eso sí es cierto Eso sí es cierto Y me jode Venga, vamos a prender Esto en fuego O sea, sí Un lugar que está Prácticamente congelado Puede tener fuego Perfectamente Yo no entiendo Yo no entiendo por qué Pero bueno Venga, vamos a hacer esto Venga, ya Venga, tú y encima Hay un enemigo nuevo aquí El que me bajó El que me jode La mayoría de tiempo Venga, ya Lo bueno es que estos enemigos Algunos son débiles A la electricidad Y otros son débiles Al fuego Por lo tanto Si yo hago esto Con Mario Si yo hago esto Con Mario Pues entonces Voy a ser capaz De hacerles mucho daño A ver, bueno A este no le estoy Quitando mucho daño Realmente Pero es porque El fuego tiene Un efecto secundario En él Que es que Se le quema el pelo Y pues huye Por la vergüenza Vea tú Le he quemado Vale, me va No, no me ataca todavía Venga, ataque rayo A todos Así Así Y así Venga, ya A ver Cuidado que este Me va a lanzar Una nube venenosa Si es que esto Estos enemigos Realmente Joden O sea Son muy turra Venga, vamos a hacer esto Uh, ahora Les he bajado la defensa Perfecto Ahora el ataque de fuego Va a quitar más Vale, solamente Dos puntos más Por cada golpe O sea Un punto que yo no sabía Que siempre funcionaba Es que el ataque rayo De Luigi Al momento de atacar A todos Baja la defensa Yo no sabía eso O bueno Si lo pude Mira, se le quemó el pelo Y se va Pero bueno Lo que decía Yo Podría decir que si Llegué a saber Que este ataque Bajaba la defensa A todos Pero no Pensé que lo haría De esa manera Vale Venga ya El enemigo este Que no sé cómo se llama Venga tú Por alguna razón Este de aquí No sea Este de ahí No sea Venga, espera ¿Cómo se llama? Vale Olfitinieve Tremendo nombre que tiene Venga Ataque fuego Es que sí Casi todos los ataques De Mario De tan avanzados Simplemente me falta Este Venga ya Ahora esto 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 Dios Es que este ataque No puede ser Masturra Dios Te digo Es que algún día Voy a traer al canal La versión de 3DS De este juego Y no voy a sufrir Tanto Lo sé Pero venga Ahora me va a atacar Venga ya Uff Venga ahora Ataque rayo A todos Es que te digo Los ataques Que más conviene Utilizar Son estos Venga ya He bajado la defensa Me imagino Que les he bajado La defensa Eh no Bueno Sí, sí Ya Ahora sí Les he bajado La defensa Venga ya Ahora sí Así Venga es que Creo Que si el ataque Que si el ataque Especial No derrota A un enemigo No puede desbloquear El comando avanzado Es lo que yo creo O bueno Puede que no No, no Es que no es así De hecho Venga ya Ahí Mucho cuidado con esto Venga Vale Creo que Lo que debería hacer Sería ir al pueblo O sea al reino Venga ya He fallado Creo que debería ir al pueblo Y comprar aunque sea Algunos objetos Porque veo que voy a estar Sufriendo un montón aquí Eh venga Eh ataque fuego a este Es que sí A tope Quiero desbloquear Los comandos avanzados Eh venga Venga A ver si A ver si muere Esta vez A ver si muere Que realmente lo dudo Venga ya Creo que esa es la última Sí Y no se muere Oh sí Se murió Pero por la quemadura Venga Así Así Y así Venga No se muere Vale Uff Tremenda Tremenda burrada Que acaban de cometer Ahí me atacaron Los dos a la vez Y no supe Cómo defenderme Pero venga ya Ahora sí Estos enemigos Son débiles al fuego Y por lo tanto El ataque este Les hace más daño Venga ya Venga vamos a hacer El ataque rayo a este Así Venga ya Al final he fallado Y no le mato Venga ya Bueno no Vamos a aprovechar ahora Para lanzarle el ataque de fuego Es que si Esto Esto es una turra Tremenda Venga ya Así Le estoy quitando más Bueno O sea Le estoy quitando más vida A este Con este ataque Que al otro No entiendo por qué Venga ya Pero bueno Yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a regresarme Voy a regresarme Porque En serio Tengo que volver al pueblo Y comprar Vale eso Venga vamos a pasar eso rápido Con la Con el acelerador Y vamos a volver al pueblo Vamos a volver al pueblo A comprar Y una vez que compre Voy a ir al Lastratorio de hechices De nuevo Para guardar Y acabar el capítulo Venga ya La tienda se encuentra De este lado A ver Venga ya A comprar Es que si Utilizando los champiñones Y todo eso Me Me quedé sin Me quedé sin ninguno De ellos Venga vamos a comprar Bueno en serio No me alcanza A ver Jarabes cuánto tengo Vale De los jarabes No me tengo que preocupar Porque tengo muchos Vale Ahora de los champiñones Si tengo que preocuparme Porque de esos apenas tengo Es que quería comprar 15 Para completar los 20 Pero no Eso no me da para esto Pero venga Lo siento Pero voy a hacer esto Espera Venga voy a hacer esto Es que tengo que hacerlo Venga ya Aquí no ha pasado nada Ya Venga ahora si Vamos a comprarme El último champiñón Super champiñón Aquí Venga ya Ahora si Estoy más pobre Que no se que Creo que voy a Tener Creo que tendré Que aprovechar Y vender Todas esas cosas Que tengo Pendientes ahí O sea Vender todas las medallas Y toda la ropa Que no uso Pero venga Antes de irnos Vamos a probar Eso de lo del Café estelar Que es algo muy útil Venga ¿Conocéis los cafés estelares? Si Muy bien Mostradme las uñas Que tenéis Venga vamos a ver Uff Eso si me alcanza Venga vamos a hacerlo Venga Ajá Venga ya Eh ¿Cómo se llama? Jajareto Se ha ido a la luz Esto me da muy mal Espira Venga tú Uno de los Uno de los fantasmas De Del Del Luigi's Mansion Vale El Luigi ahí En plan No No de nuevo Aunque Si si El O bueno Que No 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 Creo que no Parece que los fantasmas Acuden al aroma De la nueva bebida Vaya vaya Pero si es usted jefe Venga tú El profesor El Big Gun Un personaje Que Que me encanta Un montón Pero venga ya Bienvenidos a la cafetería estelar Que extraña coincidencia Encontraros aquí Vaya ¿Acaso conocéis al dueño De la tienda? La máquina Donde se mezclan Las judías La diseño Él ¿Habéis probado ya Mi último invento El Mega café? Bueno si Es delicioso Pero tiene un problema Los clientes se desmayan De lo que les gusta Vale ahí lo tenemos Ese aroma El aroma que despide Es irresistible Me parece que todavía No he probado nada igual Quiero probarlo Venga ahí lo prueba Vale no sé El jajar Esto aumenta algo Pero no sé que es Tiene un ligerísimo toque amargo Que sé que me va a encantar Mis investigaciones Sobre los fantasmas Van viento en popa La verdad es que es genial Seguro que este invento Que comence por matar El tiempo Será muy útil En el futuro A ver Oh la bolsa judicia Perfecto Quiero que usemos Esta mezcla de judías En el futuro El mega café Es una maravilla Que quiero compartir Con el mundo Venga vamos a hacer otro A ver si me alcanza No no Eso no Eh Volver al menú Venga Joajuar Venga no No me alcanza No Volver al menú Vale Jijireto Vale si Esto si me alcanza Venga ya Venga vamos a pasarlo rápido Venga ya Desde luego Desde luego Que aroma está el arrebatador Si vuelve el señor Oh señor señor Acabamos de conseguir Una nueva bebida Tiene que probarla Llega justo a tiempo No estoy aquí por casualidad El aroma de la nueva bebida Me ha traído desde lejos He cruzado mares y montañas Siguiendo su dulce aroma Pero si se acaba de ir Bueno Pero de que tiene hecha la nariz Quiero probarla ahora mismo Venga Por favor que me de Por favor que me de El que El que espero que me de Vale A que sabe Vale se queda ahí Está riquísimo Jejeje Vale Esto puede ser la bebida del siglo Buen trabajo La verdad es que es genial Seguro que este invento Que comencé por matar el tiempo Será muy útil en el futuro Por favor Eh Vale Anillo bonus Creo que es ese Vale Vale parece que Uff Ay 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 De repente me duele mucho la tripa Me parece que la bebida es la causa Quizás no todo es siempre lo que parece No será que he bebido demasiado Ay 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 ¿Dónde está el baño? Aquí no hay baño Esto es una tienda Ah Vale Vale Y viene Luigi Con ese spray tan buenísimo Oh La succionante La succionante es 3000 Luigi No pensarás usar eso Como si fuese una taza de baño ¿Verdad? ¿No? Vale Pobre profesor Venga Eh Adiós Ay que pena Pues ya volveré Volveré en un momento Vale Eh Vamos a ver Vamos a probar esto No Esto no Venga Eh Vamos a ver Eh no Así no Así Venga ya El jajaretos Vale Me da más vida Los dos tienen la misma cantidad de vida No me había dado cuenta Pero venga Esto Me aumenta la velocidad Venga A Luigi Si o si Venga ya Eh Vale Y encima me alcanza para hacer Más Vale Es que voy a hacer más Lo siento Vale Eh Venga Vamos a hacer otro Venga el jajaretos Vamos a hacer otro Venga ya Ahora si nos vamos Hice otro Porque en serio Luigi tiene muy poca velocidad Ya quería que llegara el momento Vale Vale Ahí está bien Ahora si Vamos a ver Lo de esto Vale El anillo bonus Gana sin sufrir daños Si recibe el doble de experiencia Venga Vamos a intentar eso Vale Obtene el doble de monedas Vale Vamos a hacer Vamos a darle eso a Luigi Venga ya Ahora si Vamos a curarnos ahora Venga ya A ver si Jarabe normal a eso Venga ya Ahora si Nos vamos al santuario de chistes Vámonos Que no hay tiempo que perder El episodio está durando más De lo que debería Vale Me he caído Por estúpido Venga ya Ahora si nos venimos aquí Ahí estamos Venga Ahora venimos aquí Con esto Haciendo giros puramente Venga Así Venga ya Ahora si Muy bien Yo me voy a ir despidiendo Espero que les haya gustado Este capítulo de Mario y Luigi Y si fue así Pues ya saben Lo que tienen que hacer Soy BlueWalf Y nos vemos Hasta la próxima